Buenas tardes en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción no vuelvo con ella de Cornelio Vega bueno pues es que esta me la pidieron con Cornelio Vega pero la saque con Tercer no se como es aquí en el disco Tercer va a ser Tercer Elemento no se bueno este ah Tercera Clave Tercera Clave dice este esta canción esta en tonalidad de Do con las dos con este Cornelio Vega y con con Tercera Clave y en la de Tercera Clave hace un Sol sustenido al principio en la parte A y luego Sol y luego caes atrás podemos hacer el Do así normal o el Do así como bajo sexto o así o así pero si lo hacemos así estaría más sencillo porque son este nada más aquí lo voy a subir arriba y lo corro un traste y va a ser Sol sustenido y luego Sol en la misma posición Do como sería fíjense este Fíjense cuarenta y tres quinta cuarenta y tres 三 cuarenta y cinco este El segundo número, el traste, por ejemplo, sigue un cuarenteo, sería cuarta cuerda, segundo traste, 53, quinta cuerda, tercer traste y 35, sería tercera cuerda, traste 5, ese sería el do. Y luego el sol sostenido, sería 53, 64 y 46, ese sería el sol sostenido y luego el sol, pues nada más un traste para atrás, sería 52, 63 y 45. Y esas serían las tres pizadas del meso. Y luego 2-7, sí, 2-7 nada más voy a poner el dedo 3 aquí en el 33 y me hace el 2-7. Y luego fa, el fa sería cejilla en el primer traste y luego 32, 53 y 43, fa mayor. Sí, y luego aquí hacemos, en algunas partes hace fa, fa sostenido, sol, para caer a do otra vez. Entonces, y en algunas partes cae de fa a re menor, sí, entonces la voy a tocar, este, ah bueno, hace re menor y luego sol, sol y luego otra vez caemos a do, luego mi 7, la menor. Y luego fa, re menor y luego sol, la voy a tocar, la vamos a ir haciendo la parte A y luego la parte B, este, para que la vean como es. Y ahorita voy a explicar todos los acordes, bueno, miren, el fa, estábamos en el fa, entonces el fa sostenido, pues nada más voy a poner aquí, y el sol, este va a ser sol. El sol lo puedo poner así, lo puedo poner así, o lo puedo poner así, así. Entonces, en este caso lo vamos a poner así, porque luego más adelante hace do, y luego do, el re menor, mi menor, y luego este, el sol y luego sol. Entonces, ahí en este caso, el sol, sí, el fa sostenido, es la misma posición que fa, pero me voy corriendo los trastes, sí. El mi 7, ahí sería 31 y 52, así, la menor, es 21, 42 y 32, re menor, es 11, 32 y 23. Entonces, bueno, sol, este, puedo hacerlo también así, 52, 63 y 13. Entonces, voy a tocar la parte A para que la escuchen y luego, este, la parte B sería el coro. Entonces, en este caso vamos a empezar. Esa sería la parte A, sí, es la parte de la estrofa, y la parte B sería la parte del coro. Se va otra vez, fíjense. Empezamos en do, vamos a tocar, y luego sol sucedido, do, do, siete, fa, do, mi 7, la menor, fa, fa, re menor, sol mayor. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a empezar, do, do, ah, pero ahí ya no hace el sol sostenido, do, siete, fa, y luego re menor, sol, siete, la menor, raíz, fa, re menor, sol, do, do, siete. Fa, fa, sol, fa, y luego do, do, re menor, mi menor, raíz, la menor, y luego sol. Esa es la parte B, do, 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 siete, fa, y luego fa sostenido, sol, y luego do, y luego re menor, mi menor, raíz, la menor, sol, y para. Ahora, vuelvo a empezar, y hacemos la parte B. Ahora, vuelvo a empezar, y hacemos la parte A. Vuelvo, 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 vuel ahora es parte de B Sol Do E menor Sol Do Do7 Fa Sol Do Mi menor Sol Y ahí al final hace Do Sol Sol Y luego Terminamos con Do Do con séptima mayor Si es como un Do Pero ahora vamos a poner aquí con el dedo 2 En 42 Dedo 3 en 63 Y dedo 4 en 53 Y ese es un Do con séptima mayor Lo podemos poner así Lo podemos poner así también Si Y ya es toda la canción Este Y podemos poner los otros acordes El Do así Si De esta manera Lo podemos poner así 21 21, 42 y 53 Lo podemos poner como se los dije también Si Y luego la escalita aquí cuando acabamos a Do Que es un Do también Este Se gira en el traste 3 Este Con el dedo 1 Y luego sería 45, 35 y 25 Así es el Do Do mayor Si Y ya el Do con séptima mayor Sería este 24, 45 y 25 Si Este sería el Do con séptima mayor Entonces podemos hacer el Do así Y el Do menor así Como bajo sexto Mi menor Y luego Razo de menor Y luego Sol O el Sol así Ya es dependiendo Como lo quieran tocar ustedes Si El Fa así Para Fa La pasada que hago yo Si Bueno eso es todo Espero que les haya gustado Que les haya servido Suscribanse al canal Denle like Y compartan en sus redes sociales Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!